Este viernes y sábado volvemos a lanzar la canasta alimentar de la economía popular. Esta es una instancia organizada por la Mesa de Gestión Local para la Economía Social y Solidaria de Concordia, la MEGLES, que está integrada por muchas organizaciones e instituciones de Concordia. En este caso salimos el viernes en el barrio Constitución y el sábado en el barrio Los Pájaros, de 9 a 13, 150 canastas, prioridad a los beneficiarias de la tarjeta alimentar. Consta de alrededor de 8 productos y el precio en esta instancia va a estar entre 600 y 750 pesos más o menos, con alrededor de 15, 11 kilos de alimentos sanos. ¿En qué horarios van a estar tanto el día viernes como el día sábado? De 9 a 13 vamos a estar en el barrio Constitución y de 9 a 13 en el barrio Los Pájaros, en el día del barrio Los Pájaros, el día sábado. ¿Qué repercusión han tenido de lo que ha sido la primera vez que estuvieron haciendo esto? Mirá, la primera vez vendimos todas las canastas e incluso tenemos feriantes que acompañan también el puesto de la canasta alimentar y vendimos alrededor de 200.000 pesos en los dos días. Para ser la primera vez y que fue una prueba piloto y que estamos ajustando algunas cuestiones que tienen que ver con logística, hemos tenido buena repercusión. Veíamos la variedad de cosas que hay en las canastas y de todo, desde verduras hasta huevos, algo de, por supuesto, todo lo que decías, agroecológico. Claro, sí. Lo que es producción local, por ejemplo, Hortícola, está abastecida por un grupo de abastecimiento local del programa Pro Huerta del INTA. El tema de lo que es hamburguesas y milanesa o picada de pescado está garantizado por la Asociación de Pescadores de Zona Sur y la Cooperativa de Benito Legerén de Zona Sur. Algunas cuestiones que ya tienen que ver con el arroz y el huevo, el arroz viene de San Salvador y el huevo viene del programa de consumo para todos de la provincia de Entre Ríos. Tratamos de que la mayoría de los productos sean agroecológicos o por lo menos en transición agroecológica. Decías, tiene en prioridad la gente que tiene la tarjeta alimentaria, ¿la tienen que llevar, mostrar, exhibir para, bueno, tener el beneficio? El tema es que los beneficiarios y beneficiarias de la tarjeta alimentaria pueden comprar con la tarjeta o con un postnet. Entonces nosotros disponemos de los postnet para comercializar con esta tarjeta. Los productores y productoras accedieron a postnet con un acuerdo con el Banco Nación con los que pueden comercializar justamente en el marco del programa Argentina contra el Hambre y la tarjeta alimentar.